En Libia, los grupos contrarios a Muammar el-Gaddafi instalaron el llamado Consejo Nacional de Transición, reconocido como gobierno legítimo del país por Estados Unidos y países europeos. En Reino Unido le fueron entregados los activos del Estado Libio, mil millones de euros del British Arab Commercial Bank, que desaparecieron sin el menor rastro. ¿Les suena, verdad? Porque igualito que en Libia, en Venezuela, se ha anunciado la creación del Consejo Nacional para la Transición Democrática. Estados Unidos y gobiernos de la Unión Europea han reconocido a un golpista como presidente y la Casa Blanca le ha entregado el control de los activos del Estado venezolano, 7.000 millones de dólares. El resto de la historia en Libia ya la conocen, milicias fundamentalistas armadas por Occidente, bombardeos de la OTAN, un país destruido, saqueado y repartido entre los señores de la guerra. En 2011, el entonces opositor Donald Trump decía en televisión que de ser presidente ayudaría a los rebeldes libios a cambio del 50% de su petróleo. Solo me interesa Libia si tenemos su petróleo. Hace unos días, su asesor de seguridad nacional, John Bolton, confesaba que ya estaban conversando con las compañías estadounidenses para que produzcan el petróleo de Venezuela. Mientras, los medios nos hablan de la presión internacional para devolver la democracia a Venezuela. ¡Qué cínicos y sinvergüenzas!